En su resolución, el Juzgado V de Paz de San Salvador emitió la orden de captura en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, y 13 imputados más en la operación saqueo de la Fiscalía, a quienes se les acuse del desvío de 351 millones de dólares de fondos públicos. El tribunal ordenó que se emitan las órdenes a nivel nacional e internacional. En este caso, Interpol. Se cree que existe una posible comisión de los delitos por parte de los acusados. Se están librando oficios hacia la oficina de Interpol, El Salvador, para que haga las gestiones correspondientes e inicie el proceso respectivo para poder elevar a la categoría de fusión roja lo ordenado por el juez y, consecuentemente, se proceda a la búsqueda a nivel mundial de las personas que puedan estar en otros países. En el caso del expresidente Funes, es por la probable comisión de los delitos de peculado y lavado de dinero, previstos en los artículos 325 del Código Penal y 4 de la Ley de Lavado de Dinero en Perjuicio de la Administración Pública. Lo último que se sabe del exmandatario es que se encuentra con asilo político en Nicaragua. Según las investigaciones del Ministerio Público, de los 351 millones, 292 se retiraron en efectivo del banco hipotecario. También se ordenó la captura de la excompañera de vida, Regina Cañas, sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, además de los familiares de Banda Piñato, Cristina Piñato y Tiago Nogueira, por el delito de lavado de dinero y activos. En total el requerimiento fue presentado contra 32 personas y con esto estamos cumpliendo. Recordemos que en la audiencia pasada estuvieron presentes 17 personas a quienes se les ordenó la detención y ahora cumplimos con 15 más, haciendo un total de 32. El Ministerio Público sostiene que el dinero se habría utilizado para viajes de placer y gastos personales de Funes y sus allegados. De momento, del total de los 32 procesados, solamente hay 8 detenidos, informó Raúl Hernández.